¡Ooooh! La mente cuesta la sala, ya se arriba y va a bajar la desensibilidad un poquito el micro porque esta casi al tope, ahí perfectas ahí, bueno, vemos que le di al VIP Crank a ver que me salí y me salió pura mierda chaval, y me dieron un camello está ahí el camello es que el VIP Crank que me venga un camello, o sea me jodes bueno, al final las otras cosas si me sirven la doble armadura, el pollo y la arma, bueno, comenzamos el primer oponente, listo fue un nivel 17, yo soy un nivel 25, o sea que imagínate la diferencia de niveles o sea, yo no sé que le pasa por la cabeza a CNK por ponerle con tipo contra esto, o sea, no, jamás me vería CNK en ese sentido, lo sé haciendo muy pero muy mal online me vería de hacer un sistema con otros videojuegos que cuando te toca contra un novato las unidades del novato vuelven o se hacen del nivel de este mismo que tú así debería ser o sea, en el caño no sé por qué no tomo esa idea es un tonto como decir allá lo vamos a poner con el nivel 25 pues bueno, lo vamos a poner con un nivel 40 a ver como le va madre mía, la música de fondo es music, F minor factory EP o sea, es el EP, o sea y madre mía no ha salido, o sea sale el 6 de mayo o sea que imagínense ya yo tengo pre-comprado bueno, pre-comprado no, ya me sale un ratito pero bueno, la canción se llama Juktun7 la tienen que estar viendo en pantalla pero bueno, vemos aquí la diferencia o sea, de niveles que es abismal madre mía, encima me escapeo ese toma, lo siente digo yo, no, no, no pues toma me alcanza ese daño 3000 de año pues toma locuro jaja así, así sencillo el Jk está pero jodidamente opesta muy bien las unidades de more toma a la mierda pobre menú especial tengo otras unidades pesadas pero no sé, de momento son las que más me gustan me tableta guardia por su daño joder, me meto unos críticos que te quedas pero loquísimo el problema tiene muy poquita vía pero muy poquita vía pero mire, mire viste ese crítico de 3000 joder no, 3000, 2000 no sé cuánto mete 600 por bala pero cuántas bolas van ahí 10 municiones por 600 a nivel 25 madre mía pobre hombre uff esto no fue grabar un video porque tampoco está el audio del juego porque como saben el programa de grabación está dando problemas bastante problemillas bueno, aquí vamos a jugar una 2 contra 2 en la cual pfff madre mía ahí es tipo yo el botón de a ver vamos a ver si hay nuevos callouts pero no no hay nuevos callouts madre mía esta canción la música es mi padre espero que no sea que hay un mix en las orejas de ustedes hay un metamix de madre mía vamos a comprar y no me salte por esa mierda eh mi papá ahí escuchando música como jodas madre mía la diferencia en niveles ¿se notará? the factory is going down así nos hicieron todos nos tiraron volvemos a la mierda chaval a la mierda mira es que la diferencia en niveles es abismal mira mira la diferencia mira osea mira la diferencia de nivel chaval es exagerado que se que puta mierda se hace ni mierda que tiene sin la puta cabeza chaval no se que le pasa y eso dándole a como oponente cercano osea si es un componente cercano me cago en todo un nivel 18 se acerca mas a nivel pero igualmente me saco varios niveles asi que no se que opinan ustedes chicos yo opino que cínica deberia ser el lo que mi sistema y buscar oponentes y que todos tengamos los mismos niveles osea osea esta bien que cuanto me hagamos contra la ejecutadora o pc o etc como le guste llevar guste eso porque me ha dado pos de la gana uuuh bueno deberian digame en online un ejemplo el maricón de gameplay se me sale como oponente el el ya es 40 que nivel 46 creo que es yo soy 25 osea me va a reventar en que con una sola unidad mira este chico hizo algo bueno que dijo mmm nivel 17 contra nivel 25 no gracias me lo dejó ganar no tengo nada que hacer y eso fue lo que hizo el no se salió a la batalla un jugador que dice que puta mierda acabo de tener una una derrota free un nivel 24 este si pero igualmente le saco un nivel le saco un nivel y le diferencia bastante un solo nivel puede hacer la diferencia menos que tu que tu juegues muy pero muy bien pero no 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 un solo nivel es mas que suficiente osea de hp versus 50 hp hay 10 diferencias osea 10 diferencias puede decir mucho en una batalla en 1 contra 1 tal vez en 2 contra 2 la batalla la batalla va a cerrar la batalla va a cerrar la batalla va a cerrar la mierda va a tirar una moto en toda la cabeza mira los misiles mira los misiles harán daño claro que hace daño bueno volviendo al tema como unidades pesadas y ahorita sigo hablando sobre el balanceo de estas unidades de mierda por parte de cnk uso estas dos tengo jupiter king que me sirve de escudo y el metal retaguardia que hace un daño bestial osea como te enganche eso va a doler como te enganche es en serio en toda en todas las palabras tu metal retaguardia te enganche y es que te destruye mira ese hombre va a caer va a caer va a caer especial a tu casa oh mierda no leo pensaba que le da bueno yo creo que es un lacer lo que le da ahí un lacer se escapa no me acuerdo que no lo que sea vale ahí esta era un misilazo lo que se escapaba de la mia esta de mierda bueno un nivel bueno es el antiguo componente por si no lo era lo puse no me acuerdo porque lo puse porque no se vio un nivel 16 maximizado maximizado casi digamos maximizado es que no se chicos osea a mi esto no me dan ganas de grabarlo osea como ya grabar esta puta mierda chaval osea igualmente con los oponentes de niveles altos me tocó un 46 contra un 40 entonces hay niveles de diferencias osea tu dices ostras mullan que si esta mierda cnk osea este es el peor matchmaking osea esto es peor que cualquier otro juego osea el matchmaking mas malo que he visto yo se lo tiene de metal eludata yo no se que tiene en la mente cnk obviamente me acaba de me voy a autoresponder cnk quiere dinero si? y la gente como su normal le da dinero yo le di dinero yo le di dinero ayyyy uy 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 porque cuando todo este eso digo porque cuando eh grabo un audio me da como por sueño o estesar no se porque pero piensa pero es la pereza de dejarlo malo ay no cnk bueno contiendo con el tema me chamemos a la batalla de fondo y me pide revancha digo yo pues esta seguro voy a pasar a la revancha a ver que pasa a ver si le sale mejor abogada o llega a ganar o algo por el estilo xd 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 no me saco mucha ventaja osea no chicos ustedes que opinan osea el peor matchmaking de todos los juegos que he visto osea en toda regla el peor el peor sin más osea juego de macho yo he visto matchmaking que son muy malos pero muy malos pero es que este la parte osea este este le he dicho hombre yo quiero concursar por el peor matchmaking y se toma para premio para seneca el peor matchmaking en uno de los juegos para android y iphone si no me equivoco y dice toma toma tu premio osea no pues bueno continuando con la batalla ya se ve la diferencia abismal de de hp bueno ahí decido yo curar al al a la unidad esta muchos diran pero porque no usas porque no usas el el recargar especiales no no me gusta el recargar especiales prefiero curar las unidades y si se alarga la batalla este un ejemplo se alarga la batalla muy larga tengo 3000 de ap tengo todas las unidades sin cooldown pla tiro eso las curo a todas y tengo todas las unidades de nuevo que te parece doble hit combo un nivel 16 vaya por dios yo soy nivel 25 que pasara chicos mismo resultado osea es que opinan yo no se mejor lo vemos porque seneca hace esto ya esta bien que quieran dinero y la verdad lo son haciendo muy bien con este juego ehh pero tienen sus fallos madre mia que cance tututututu tututututu Bueno, ahí en esta batalla quise meter al Iron Eason, quería probarlo, lo maximicé. La verdad me gustó bastante porque mira que especial toma. Dos, tres disparos. ¿Viste lo que le quitó la base? Le quitó bastante. A pesar de ser un nivel 16. Mira, es que mira el alcance esta. Este chaval llega a poder. El alcance es bestial. Eso ni ha aún más maximizado. Bueno, no lo he maximizado. No, esta ni ha maximizado. Es una puta bestia. Mira, mira. Mira como taca. Este tiene tres disparos que le dan a todo. ¿Se recuerdan cuando Iron Eason era la unidad o la mejor unidad de toda la historia de Metal and the Defense? ¿Sí? Fue la que más reinó durante más tiempo, incluyendo con el Júpiter King. ¿Sí? Muchos dirán, ¿pero fue el Júpiter King? ¿Fue Leona? No. El Iron Eason. Fue el que más reinó. Un nivel 23 se acerca más ya a mi postura. Y en el 23 vemos sus unidades. Están bastante escaladas en respecto al nivel. Tal vez en estrellas no lo vi muy claro, pero no lo sé. Esto que sigue es Tribecta Into The Nine Like. Les invito a que busquen la letra. Es muy hermosa. Bueno, le voy a seguir cantando, pero digo yo. Bueno, no lo voy a cagar con mi voz. Mira, mira, mira. ¿Viste? Ese fail. Qué mega fail. O sea, yo cuando hice ese fail, yo me partí de risa. Digo yo. No jodas, chaval. Mira qué fail. Qué fail más de mierda. La puta cuesta. Nos ha trolleado los dos. Hasta este juego nos trollea. Mira, mira. Ahora Iron Eason. Ahora Iron Eason. Dale Iron Eason. No hay que disparo corto. Are you ready? Esto le digo a ustedes, chicos. Are you with me? Si están conmigo en todo. Y en todos los videos. O sea, ver la presencia en todos sus videos. Tanto como... The Metal of Defense. Metal of Attack. Smite. Natural Selection 2 que viene en camino. Y... Qué más? La saca recién nivel. Que vamos por el 4. Vamos bastante avanzados. Bueno, un nivel 29. Este es el interesante. Mira, me saca niveles a mí ahora. Ahora yo estoy en contra. 27, 28, 26, 22, 22 creo. Parece. No sé. No sé. No sé. ¿En qué caridad se grabó este video? ¿Es una serie? Es que no sé. Me parece ver algo burroso. Pues que ya es pixelado. No, es pixelado. Si yo toco. Bueno. Esa unidad alienígena aérea. La verdad es que me encanta. O sea, es una unidad excelente. Me gusta. Es un ataque especial que tiene. Es un cojonú. Y me meten puta. O sea, las unidades aéreas. Delita. Gran apoyo. Creo que aquí yo saqué. No me acuerdo. Creo que saqué a Aeronísim. Y me tiran a unidad aérea. Esta que nos dieron el evento. Esa. Esta misma. La que acaba de sacar. Quería probarla. Quería ver qué tal es. Así que digo yo. Bueno. Mucha gente no usa a Eri. Otra cosa. Seguimos comentando con. Conmigo. Todo va rebondeándose. Todo es un círculo animado. Mira. El compañero tiene lápiz. Porque yo estaba con. Con una buena colección. Si no hay. Estaba utilizando la colección de mi casa. Así que. Toma, toma. Mira. Eri como esquiva. Puta unidad. Es que es una habilidad. Es una habilidad que está bastante opción. Mira, mira. Y el es. No hay también. Tiene esa habilidad. Para cambiarse los ataques. He dicho. Toma. Curo a la armadura. La curo dos veces. ¿Has visto cómo salieron las. Las doble animación verde dos veces? O sea. Le he curado catorce mil. En dos tics. O sea. Ha sido. La puta clave en esa parte. He podido ganar. Mira, mira. Está. Ostras. La puta línea. Es que mira lo que mete. Mil. Mil por tiro. Mil. Mil por tiro. Joder. Madre mía. Mete. Toma. Al suelo. Le meto al. Está bastante buena esta unidad. Porque. Se autodestruye. Mira, mira. Como se tira al suelo. Ahí está diciendo yo. Me cago en todo. Me cago en todo. Qué puta mierda. Venga. Sacamos al metamertaguardia. Me da juegos. Tiene muy poca vida. Muy poca vida. Me lo pueden destruir muy fácilmente. Pero el daño que tengo. Mira. Al suelo. ¿Ha visto lo que da ahora esa armadura? Y la armadura tiene más de 20 mil de vida. Mira. Mira. Al suelo. ¿Cuánto han durado esas unidades? No me han durado una puta mierda. Venga. A tu casa también. ¿Cuánto me han durado eso? Estoy diciendo curarla. Vale. Está súper tocada. Ya está tocada. Ya está muy tocado. No estoy diciendo curarla. Estoy protegido. Intento protegerlo. Porque esa unidad de ella me lo va a destruir. Venga. A tu casa. O sea. ¿Has visto? Ha durado poco. ¿Cuánto duró esa armadura? Antes de que me llegara. O sea. El daño del metamertaguardia es exagerado. Es una puta bestia. Ahí es conmigo yo. Bueno. Vale. 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 Yo hubiera sacado primero el Júpiter King. Lo escudeo. Y le meto un metamertaguardia. Y ya finalizo. O sea. Es un finishing. Aguanto a JK, 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 JK. Porque tiene dos aéreos. Y no quiero que me lo destruyan. O sea. Vale. Jotaka. Perfecto. En línea. Jotaka en línea. Esto es una ofensiva muy excelente. Tengo a Eri. Que me va a dar un aumento de especiales en dos toques. Mira. Toma. Cura a Jotaka. Y a la mierda todo. Vale. Intento defenderlo. Eso es un stun. Bueno. Mírense. Mira Jotaka. Ataca aire. Ataca tierra. Madre mía. Eri. Es imprendisible. Mira. ¿Cuánto duré en volver a sacar el especial? Venga. Aquí son pequeños cortes chicos. Mira. Verán. Un corte ahora. Ya. Y me atrevemente seguir grabando. Tu reinicié el programa rápidamente. Pero es que el programa ya empezó a cerrarse. O sea. Van a ver otro corte más. Y esa será la última. Porque ya el programa sigue respondiendo. Ahí di. Yo. Y bueno. Ya saqué el doble Júpiter King. El he sacado con la doble reanimación. Tengo dos Júpiter King. Tengo a uno tocado. Mira. Uno ni a la mierda. Y aquí digo yo. Venga. Hay que curarlos. Toma. Los curo. 22. O sea. Tanto como tanto estaba. Estaba tocaísima. Se puede. Está recuperado totalmente. Se su fortuna. Ahora toma la armadura de tu casa. Yo no he tenido un. Metal retaguardia. Esto le ha iniciado. Hace un último. Mira. Está el último corte. Y así terminamos chicos. Contra un nivel 22. Espero que les haya gustado. Este comentario. No en live. Pero. En su live. Les dejo esa cosita en la pantalla. Apoya el contenido para más. No está bien. Así que. Pues bueno chicos. Nos vemos en el próximo video. See you later.